Pero caramba, tío, ¿qué os puedo decir de Tarragona? Es una ciudad portuaria en la región de Cataluña, en el noroeste de España, tío, caramba, joder. Conserva muchas ruinas antiguas, Tarragona, una ciudad de España, joder. El caballero y el dragón, tío, caramba. Con mucho cariño para todos ustedes. Entonces, esta historia es de Sherry Shadar. ¿Cómo la ven? Y bueno, les tengo que decir que tengo el consentimiento de ella. Anoche dormí con ella. Anoche bailé con ella. Ayer la llamé y ella me contactó. Y me dijo, oye, tú puedes coger mi historia, no hay problema, para nada. Para por si llegan aquí las viborites de Elisa y Nil. Ah, oye tú, pero tú, ¿por qué no? Ella me dijo que la historia, que no hay ningún problema. El caballero y el dragón. Hace mucho tiempo en Mont Blanc, Tarragona. O puede que en un pueblecito de la conca de Barbera, había un feroz dragón. Era un dragón que en ese momento estaba dormido. Era feroz, más feroz que el lobo feroz. Capaz de envenenar el aire y matar con su aliento. Tenía un aliento de pantera. De esas panteras viejas que tenían los dientes caídos. O sea, era un aliento de porquería. Tenía atemorizados los habitantes de la ciudad. Los ciudadanos, asustados y cansados de sus estragos y fechorías. Idearon para evitar sus ataques. Darle dos ovejas a diario. Lanzale la otra oveja. Era un dragón muy malvado. Era muy malvado. Los ciudadanos estaban muy asustados. Y cansados de sus estragos y fechorías. Idearon para evitar sus ataques darle dos ovejas a diario. La más afectada era una ciudadana de Zarragona, tío. Joder. ¿Pero qué es esta cuestión? Estoy cansado de darle a los corderitos que siempre he cosechado con tanto cariño. Dice que cosechaba corderos la chica. Su nombre era Kuka. Que le fascinaba comerse a sus animales de la granja. Pero últimamente no podía darle tantos festines. Porque tenía que regalar a sus animales. Para abastecer a aquel de enorme dragón. Dios mío. Idearon para evitar sus ataques. Dándole ovejas y otros animales. Pero no era suficiente. Así que cuando terminaron con todos los animales que tenían. Decidieron que harían un sorteo entre la población. Habían muchos descarados que decían. ¡Lancenle a Kuka! ¡Está gorda! Ese dragón va a quedar saciado hasta por tres meses. Y la gente decía. Oye. Kuka está gordita pero no para tanto. Bueno. Decidieron que harían un sorteo entre la población. Y le darían al dragón una persona cada día. Para que se la comiese. Por eso es que todos habían penchado en Kuka. Digo. ¡Joder! Pa' que la tragara al tigre ese del dragón. ¡Ja, ja, ja! Que tenía bastante hambre. ¡Joder! La mala suerte le tocó a la hija del rey. William Andry. Ella es una hermosa doncella de cabellos rubios. Ojos verdes cual esmeraldas. Con labios de rojo carmín. Y una piel blanca como la nieve. ¡Dies mío! La dulce princesa Candice Andry. Entre lágrimas suplicó. Bueno. Así suplicó William Albert. Perdonad a mi hija y os daré todo mi oro. Y la mitad de mi reino. Pero el pueblo se negó. Estoy capaz de ofrecer a Kuka. Pero a mi hija no me la toquen, por favor. Yo soy el rey William Albert. Y el pueblo se negó. La dulce princesa aceptando su suerte y deseando salvar a su pueblo. Abandonaba su hogar y se dirigía hacia el pie de la montaña donde se encuentra el dragón. Un caballero llamado. Jordi Terrescranchester. Él era un caballero más hermoso que el caballero de la armadura oxidada. Sino que Terrescranchester no tenía tantos complejos. Ni tenía un hijo llamado Cristóbal. Ni tenía amigos imaginarios surrealistas. Como la artilla. Y etc. Ni era amigo del mago Merlin. Terrescranchester conocía al caballero de la armadura oxidada porque eran primos lejanos. Solo que Terrescranchester era un apuesto caballero de melenas largas. A veces sus melenas se enredaban en las ramas y él caía para atrás. De su caballo cuando iba cruzando el monte. El bosque. Con brillante armadura y caballo blanco. Había escuchado la existencia de la bestia. Con la intención de vencer al animal y librar una batalla digna de ser recordada por los tiempos, fue en busca de él, llegando al lugar. Mientras tomaba una jarra de cerveza para refrescarse. Escuchó los labios de los jóvenes que comenzaban de la suerte de la doncecia. Uno de ellos, el caballero corto medio rizado castaño, parecía hermano un poco más mayor que el otro de cabellos laciosos y más claros. Decidme, señores, ¿es verdad lo que decís? Perdona, ¿quién sois vos? Sir George D. Terrescranchester, caballero del primer regimiento inglés. ¿Y vos quién sos? Yo soy Stier Corwell y él es mi hermano Archie Corwell, señala a su acompañante. Deja de dar explicaciones con un desconocido. Vengo de tierras rejadas. ¿Qué dijiste? Que vengo de tierras lejanas. ¿Por qué escuché hablar de un dragón que está aterrando a un pueblo? Decidme, es aquí donde se encuentra esa bestia. Así es. ¿Y que una donceña, dije doncella, será ofrecida a la bestia para que no ataque al pueblo? Sí. ¿Le ofrecieron a Cuca? Sí, pero la gente cree que es una crueldad. Pero todos dicen que el dragón se abastecerá con ella como por una semana entera. Porque está muy gordita. Esos son patrañas. Con eso nada más es como para un postre. Pero el reino quiere sacrificar a su princesa. Y que una donceña será ofrecida a la bestia para que no ataque al pueblo exacto. Pero ¿cómo es posible que hagan semejante crueldad? Es un trato que se ha llegado para calmar al animal. Pues no permitiré que se siga derramando más sangre inocente. Decidme en dónde puedo encontrar al dragón. Sigue el camino que sale del pueblo. Llegarás a una esquila. Tomarás retorno. Encontrarás un árbol que tiene un color rojo. Girarás tres pasos a la derecha. Y cuando llegues a una montaña alta. Significa que por ahí no es si te perdiste. ¿Por qué mejor no le das esos cuenticos, esos secretos a tu madre para que se pierda mejor ella? Oye tío, pero era una pequeña broma. No ten cabrones tan rápido, joder. Yo no estoy para juegos contigo, por favor. Sigue el camino que sale del pueblo al llegar al primer cruce. Sigue el sendero de la izquierda. Ese os llevará al pie de la montaña donde habita el dragón. Sois muy amables. Os aseguro que destruiré a ese animal. Y salvaré a la dama. El valiente caballero deja a la cantina para ir a su rescate. Rescue. Y matar al malvado dragón. Dragón. Que aterrorizaba a los vecinos que estaban todos achantados. Había una vecina que se llamaba Marge Sautome. Y otra vecina que se llamaba... Eh... Guadalupe. Jaja. Marchó a todo galope siguiendo las instrucciones que habían dicho los hermanos Corwell. Mientras la princesa estaba cerca de donde se encontraba el animal. Este yacía impaciente rasgando con sus zarpas la tierra. Y echando humo de su hocico. Es enorme. De piel dura como escamas. Gruñe como perro. La doncella al ver el impresionante tamaño de la bestia. Dios mío. Se sentía desfallecer. Ay Dios mío. Ese dragón. Cruzó sus manos en forma de plegaria. De plegaria. Dije plegaria. Señor. Si es tu bondad que mi vida sirva para calmar la ira de este dragón. Jordi Granchester distigue la blanca figura de la dama y el enorme animal. Alzó su espada dispuesto a luchar. Como pantera de esas de campeonato. Él quería ganar este campeonato para poder quedarse con su hembra. No. Él quería rescatar a la chica porque era una persona altruista. No temáis, damisela. No moriréis. La bestia al oír el galope del caballo. Se volvió a ver de donde procedía. Un caballero con una armadura brillante alzaba su arma. Soltó un bramido y fuego en dirección al cielo. Terri intentó ponerse en pie sobre la montura para dar un salto lo más cerca de la bestia y herirlo. Tomándolo desprevenido atravesó el pecho del dragón. ¿Cuál estaba quedando colgado? Muere. Fue su grito de guerra. El animal ahuyaba de dolor e intentaba sacudirse a la hormiga que le lastimaba. La hormiga de Terrence Granchester. Terrence era una hormiga que tenía varias patas y pelos de hormigue. Pero no era cierto. El de verdad era una persona humana y había atacado con su espada al dragón. Solo que para el dragón era como una pequeña hormiga. Como una pequeña hormiga loca. Let's go. ¿Cómo puede apoyar sus pies para tirar de su espada hacia abajo y hacer más grande la herida cortando el corazón? Liberando por fin a la mujer y a los ciudadanos. Cuca decía entre sí. Dios mío, me salparon. Y se echaba la bendición. Dios mío. Estaba muy feliz porque no se le iban a comer a ella. Además, ella ahora sí va a poder criar sus animales de la granja. Y se los iba a poder comer a ella. Con papas fritas. Y guamipnolas. Con estruendoso sonido cae al suelo haciendo temblar la tierra. El cuerpo moribundo de la bestia. Terry rueda por la superficie para alejarse. Y ponerse en guardia por si éste vuelve a atacar. Pero solo lo ve agonizar. ¿Os encontráis bien? Se dirigía la rubia a quien se encontraba a espaldas de él. Sostenida de un árbol viendo toda la acción. Sí, no os preocupéis, mi señor. De la sangre el dragón brotó un rosal con rosas más rojas que jamás había visto. Jordi Terrence triunfante arrancó una rosa y se la ofreció a la princesa. Tomad. Llevad esto como prueba de que el animal ha muerto. Pero no pudo añadir más. Ante él se encontraba la mujer más hermosa que hubiese visto en su vida. Era más hermosa que una pantera de campeonato cuando había asistido al Miss Universo. Ésta le sonría dulcemente y el corazón le late acelerado. Muchas gracias, mi señor. ¿A quién debo el honor de seguir con vida? Eh, yo, yo soy Jordi Terrence Granchester. A vuestras órdenes, milady. Hace una reverencia a la vez que le ofrece el arroz. Muy agradecida, mi señor Jordi. Así sea. Si no os molesta, puedo acercaros al pueblo, milady. Estaba algo nervioso. La presencia de la dama lo tenía encandilado. Os lo agradeceré mucho, mi señor. Le fascina ver esos ojos tan azules como el cielo nocturno escuchar esa voz tan grave y aterciopelada. Y cuando éste le alzó para acomodarla sobre su montura, sus piernas temblaron de la emoción. Ese hombre es tan gallardo y decidme, ¿quién sois vos? Contadme nuestra vida, por favor. Torres Granchester estaba cubierto de armadura por todo el cuerpo, menos su miembro. O sea que tiene el pantalón al descubierto. Y allá se hizo la parte delantera del caballo y él iba en la parte de atrás. Y el caballo... Con el va y ven. Candy se iba haciendo hacia atrás y él se iba haciendo para adelante. Dios mío, hasta que sus cuerpos se encontraron y hubo un roce permanente entre el miembro de Torres Granchester y las fogosas nalgas de Candy Swaggy. Dios mío, se puso como rascacielos. Eso sin contar que se lo pasaba haciendo muchas batallas. Y pues por lo mismo estaba recargado como Matrix. Recargado. De esta manera hicieron el camino de regreso al castillo, disfrutando la intimidad y confidencialidad que proporcionaba el recorrido. Cuando finalmente llegaron ante la guardia a la entrada del castillo, estos reconocieron a la princesa y dieron aviso al rey William Andry. Este incrédulo fue corriendo hasta la entrada de su salón. ¿En dónde está? ¿Dónde está mi hija? Padre, que ahora la encuentro y se aferró al brazo que le ofrecía su señor. Mi pequeña, mi Candy, ¿cómo es posible? ¿Acaso estoy soñando? ¿No estáis soñando, mi señor? Yo soy vuestra hija. ¿Vuestra hija? Sus ojos se abrieron como platos al escuchar esas palabras. Dios mío, hace rato me había puesto como un rascacielo con ella. Dios mío, qué vergüenza. ¿Quién sois vos? Pregunto, molestó el rey. Mi señor, no le hagáis mal alguno a mi salvador. ¿Tu salvador? ¿Cómo así? Así es. Él se enfrentó al valiente dragón y lo venció. Tomad. Le entrega la rosa roja tan roja como nunca antes se había visto. De la sangre del dragón brotaron flores. Unas razas rojas como la sangre. He aquí la prueba de ello. ¿Es cierto eso? Se dirige al caballero. Así es, mi lord. Contesta posando una rodilla sobre el suelo y bajando la mirada por respeto a su majestad. Decidme qué puedo hacer por vos. ¿Cómo puedo agradecerlos el haber salvado a mi hija? No os pido nada, mi lord. No podía como pedirle la mano de la princesa si apenas la acaba de ver. Que vilaban sus pensamientos que se percató cuando la rubia susurra las palabras al oído del rey. Muy bien. No hay hombre más noble y más valiente en todo el reino que vos. En agradecimientos ofrezco la mano de mi hija. ¿La aceptáis, noble señor Grantchester? El castaño levantó su rostro para ver a su majestad. ¡Dios mío! Con la mirada brillante y sorprendida, ella al lado de su padre le mira sonriente. Es un honor. Os agradezco enormemente vuestra oferta, pero... No sabría... No querría forzar a vuestra hija. ¿Qué decís, pequeña? Padre Elfa aceptó. Además está muy opuesto. No hay nada que desee más que estar con él. Entonces no se diga más. ¡Preparemos todo para la fiesta! ¡Levantaos, noble caballero! De ahora en adelante seréis, y os llamaréis mi hijo. Los toma ambos de las manos y posa una sobre la otra. Todo el mundo corre para hacer los preparativos. Adornan el salón con rosas del dragón. Las puertas del castillo se abren para que el pueblo pueda oír la noticia de la muerte de la bestia. Y ver la boda de su hija con el caballero Grantchester. Vestidos con sus mejores ropas el rey, con su corona de pie, en lo alto de la plataforma de salón. Hablar al pueblo de la hazaña del valiante Jordi, cuando éste entra de la mano de la hermosa princesa hasta llegar frente a su majestad. ¿Aceptas la mano de mi hija para amarla y cuidarla todos los días de tu vida hasta que la muerte os separe? Los jóvenes tomados de la mano se miran a los ojos, sienten que sus corazones laten fuerte. Sí, acepto. Lady Candice White-Andre, ¿aceptaste al caballero Terrace Cranchester como vuestro esposo para amarlo y cuidarlo todos los días de tu vida hasta que la muerte os separe? Los últimos rayos de la luz se cuelan por la vidriera, cegando los ojos de todos los que estaban presentes. Y habían unos pueblerinos que estaban presentes y que últimamente asicían mucho a las obras de caridad y a los eventos que siempre se hacían partícipes en el pueblo. Una de ellas era Cuca Fernández, otra era Guadalupe Aguirre, Guadarrama, otra era Janice Moon, otra era María Gómez, otra era Susy Cruzado, otra era Marcela Aceitón, que antes se llamaba Alarcón. Otra chica se llamaba Mitsude y Gabriela Torres y Maribel Sandoval. Eran ellas muy juiciosas que siempre iban allá a los eventos de la ciudad. —Sí, sí, padre, acepto. —Yo os declaro, marido y mujer. Puedes besar a la novia. Terry levanta una mano para acariciar el delumbrante rostro de su dama. Se acerca un poco a poco para probar esos labios que se abren deseosos por ser besados. La besó con ternura y acerca sus labios españoles, tío. —¡Joder, para bechar esos dulces labios, corazón querida! Su boca sabe a miel, cálida y tierna, con su lengua hurga en su interior haciéndole temblar las piernas. Le aplauden y le aclaman felices celebrar y ser libres del dragón y la boda de su amada princesa. Desde entonces se cuenta la historia de un caballero brillante y armadura que libra a un pueblo de una bestia a otros día tras día, año tras año, siglo tras siglo. Puede que cambie en algunos hechos o nombres de los participantes, pero siempre un 23 de abril se conmemora el día de Sant Jordi de Rescranchester donde el nombre de la regala una rosa, el hombre le regala una rosa a una dama que le agrada. En homenaje a Sant Jordi. De repente, cuando el dragón se disponía a comerse a la princesa, apareció el caballero Sant Jordi cabalgando sobre un caballo blanco. Con su lanza y su escudo dorado para salvar a la princesa. De las garras de la bestia. Terry, dime, cariño, princesa, ¿quieres llevarme a caballo, por favor? Por supuesto, mi damisela. Ella quería que la montaran a caballo otra vez, porque sabía cómo se ponía del Rescranchester como un rascaciel. Además, el caballo siempre cooperaba con ellos, porque él también sabía lo que pasaba. Él era astuto. Como la ven.